Estas son las tres cosas más importantes que debería hacer si sospecha que tiene dengue en casa. Número uno, mantenerte bien hidratado. Número dos, tomar la temperatura de manera horaria. Y número tres, tomar medicamento prescrito por un profesional de la salud si la temperatura se eleva a más de 38. ¿Lo sabía? Bien, más adelante vamos a detallar cada una de esas tres cosas para que puedas saber el por qué debe de hacerlo de esa manera. De hecho, bienvenido a Quiero Ser Enfermero. Yo soy Carlos Pesad y para mí es un gusto darte la bienvenida a este mega tutorial donde ya aprendiste cuáles son las tres cosas más importantes que debería hacer en casa sin sospecha de que tiene dengue. Suscríbete. Y esas son las cosas que debe de realizar de manera calmada. Primero, debe de identificar cada uno de los síntomas que presenta esta patología. De hecho, ¿cuáles son los síntomas que presenta el dengue? Ahí vamos. Uno de los síntomas más importantes es la elevación de la temperatura. Es decir, fiebre de manera continua, dolor de cabeza frecuente, dolor detrás de los ojos, malestar general y en las articulaciones. Si presenta alguno de esos síntomas, debe de comenzar a platicar cuando vas a ir a tu médico más cercano. Porque ese es el profesional de la salud que te va a ayudar a validar si realmente tiene dengue. Ahora, ¿qué no debería hacer si estás sospechando de que tiene dengue en casa? Pregunto, ¿tienes sospecha de que tiene dengue? ¿Ya fuiste a tu médico más cercano? Se te realizaron algunas analíticas y tu médico te despachó a casa para poder hacer las tres cosas que te voy a hablar más adelante. Pero, ¿qué es lo que no debe de hacer si tiene dengue? No debe de tomar medicamentos que contengan aspirina porque esto disminuye la plaqueta. Y cuando hablamos de dengue, nos referimos a la disminución de las plaquetas en tu organismo. Número dos, no debe de perder la karma. Debe de mantenerte en reposo y calmado. A propósito, si tiene pregunta, háblos saber debajo en la zona de los comentarios. Estas son las dos cosas que no debe de hacer si está padeciendo de dengue. Ahora, vamos a pasar a describir una a una las tres cosas más importantes que debe de hacer sí o sí en casa si sospecha de que tiene dengue. La número uno es mantenerte hidratado. ¿Sabe por qué te debe de mantener hidratado? La fiebre deshidrata rápidamente tu organismo. Por lo tanto, si está teniendo dengue, eso significa de que la fiebre debe de ser continua, frecuente. Por lo tanto, debe de mantenerte en reposo y bien hidratado. Número dos, debe de tomar la temperatura de manera horaria. Sí, toma la temperatura de manera horaria. Porque así te va a dar cuenta si realmente está haciendo fiebre para que pueda tomar medicamentos ya recetados por tu médico más cercano. Y número tres, es tomar antipirético. Pero aquí cabe la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los medicamentos que una persona con dengue debe de tomar? Prescrito por un médico confiable. Debe de tomar acetaminofén o paracetamol. Según algunas evidencias, cabe destacar que ese tipo de medicamento no disminuyen la plaqueta. Y lo que estamos buscando es subirla. Por lo tanto, debe de tomar antipirético tipo acetaminofén o paracetamol. Recuerda que no debe de tomar ningún medicamento que contenga aspirina. Ni ninguno de sus derivados. Número cuatro. Ya sabiendo los medicamentos que debe de tomar, tomándote la temperatura y manteniéndote bien hidratado, ¿cuándo debe de ir al médico? ¿Lo sabe? Habitualmente, cuando un paciente llega a nuestras emergencias, y recuerda que yo soy enfermero, lo que hacemos es que se le hace control de hemograma para saber y para poder manejar lo que es el control de las plaquetas. Y así, uno se va dando cuenta si la persona está mejorando o si hay que internarla. Pero si tú en casa te mantienes cumpliendo con las tres cosas de las cuales te he repetido varias veces, las cosas más importantes que debe de hacer en casa, si sospecha que tiene dengue, mantenerte bien hidratado, tomarte la temperatura de forma horaria, y usar los medicamentos prescritos por tu médico cabecera, que en esos casos son medicamentos básicos como el acetaminofén, entonces el dengue no va a poder hacerte daño, si no descuidas ninguna de estas tres cosas. Si tienes preguntas, hámelo saber debajo en la zona de los comentarios. Pero si te ha gustado este video, compártelo con tus amigos para que también ellos puedan elevar su conocimiento.